y por último vamos a ver cómo cambiar los enlaces un proyecto el pv enlaces vamos a guardar una carpeta del mismo nombre vale que se va a llamar pero enlaces ok como siempre va a tener un archivo html un archivo css para ahorrar un poco de trabajo razas de perros os voy a copiar aquí lo que va en el body un h1 vale una cabecera y una lista de razas de perros con enlaces vale lo que nos interesa a nosotros es cambiar los enlaces esto se va a llamar enlaces vale y luego la línea de estilo la línea de enlace al estilo vamos a poner aquí se va a llamar estilo enlaces que va a ser esto y esto es lo bonito vale la página de estilo enlace va a tener a dos puntos link a el enlace y dentro tiene un subtipo que es el enlace el enlace normal vale cuando todavía no se ha visitado y le podemos poner las características que queramos vale por ejemplo color rojo por el largo text decoration ninguna es decir que no salga subrayado ojo lo puedo decir cuando quiera a cuando ha sido visitado digamos que hay cuatro estados que no ha sido visitado el hombre de color negro vale bien joven cuando el ratón pasa por encima con un v con el ratón pasa por encima más de color a lo que se creen que es feísimo pero no importa y text decoration and online es decir que va a salir subrayado vale cuando está activo es decir que se está visitando y está en esa página vamos a ponerle un color dark sien ok guardar enlace estilo enlace como se verá como se verá y esto sale negro porque yo ya lo visitaron tiene este ordenado vale los enlaces son rojos y están visitados son negros y paso por encima lo veis verde y subrayado pues esto es una cosa que se cambia un montón y lo vamos viviendo con distintos programas en los css mucho 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 vale una cosita para que vaya a ir abriendo boca